Una verdadera gala escolar sorprendió a los Osorninos en pleno centro de la ciudad, luego que unos 200 niños y niñas de entre 4 y 13 años de edad perteneciente a la Escuela Municipal Arte y Cultura mostraran sus trabajos extra programáticos. El evento se denominó Muestra Artística 2017 y dio vida así a diversos números artísticos preparados por estudiantes y profesores, sorprendiendo a los transeúntes que llegaron hasta la Plaza de Armas de Osorno. Este es un proyecto educativo formado hace 4 años donde se destaca el arte, la cultura para poder presentarla a través de los jóvenes y de los niños de nuestra ciudad. Hoy día estamos haciendo una muestra, presentando una muestra justamente en la Plaza de Osorno para que la comunidad pueda apreciar qué talleres se están realizando en este proyecto educativo que tenemos en nuestro establecimiento. ¿Qué talleres son? Danza, tenemos también folclor, danza contemporánea, música, orquesta, teatro, artes visuales. Ese es nuestro proyecto con 4 áreas artísticas, además de que la escuela, sin desmerecer por supuesto los planes y programas que todos los establecimientos deben de realizar. La muestra artística consideró presentaciones del coro, de la orquesta, danzas, números de gimnasia, folclor, teatro y artes visuales. Según indicó Pablo Barrientos, coordinador cultural y director de la Orquesta de la Escuela Arte y Cultura, en total fueron 250 alumnos quienes se presentaron como una forma de brindarles un escenario distinto, al aire libre y con público diverso. La orquesta lleva, bueno, tres años bajo mi cargo, el desarrollo que hemos tenido bastante positivo, se pudo ver hoy día, digamos, el desenvolvimiento de los niños, cómo ejecutan su instrumento también, y los ensayos y todo el trabajo que se hace con distintos profesores también que estamos a cargo de los niños. ¿Cómo se eligen a los niños de acuerdo a sus capacidades? Es por un tema de interés, nosotros creemos que las capacidades, todos los niños tienen las mismas capacidades. Después viene un tema que es solamente de dedicación al instrumento, dedicación a la disciplina que sigan, ya sea danza, teatro, danza contemporánea, folclor o la orquesta. Los niños todos tienen las mismas capacidades, lo único que tienen que poner un poquito más de entusiasmo algunos que otros nomás. ¿Muchos talentos? Muchos talentos, tenemos muchos talentos muy buenos, pianistas muy buenos, violinistas muy buenos, algunos que tocan en la Academia de la Universidad de los Lagos ya estando en séptimo básico, ya están tocando en la Academia de la Universidad de los Lagos. O sea que se ha demostrado un trabajo muy muy serio con la orquesta. Los padres y apoderados del establecimiento educacional o sonino también acompañan a sus hijos en estas actividades que reconocen lo valioso del aprendizaje para los niños. Han tenido bastante trabajo los chicos, lo hacen con harto cariño, estamos súper contentos. La escuela después de haber pasado a la arte y cultura, se nos han venido un montón de actividades y con hartas ganas los niños, como dice la directora, con hartas ganas y nuevitos, así que súper contentos de que ellos vengan acá y mostrar todos sus talentos, todo el esfuerzo que han tenido durante estos cuatro años ya que cambiamos a arte y cultura. Un verdadero éxito tuvieron todos los niños y niñas que integran el coro, orquesta, danza, número de gimnasia, folclor, teatro y arte, de 4 a 13 años de edad, que pertenecen a la Escuela Arte y Cultura de Osorno y que deleitaron hacia el público con su aplaudida presentación en la Plaza de Arpas. ¡Gracias!